Un conflicto histórico han tenido las comunidades de Nahuelbuta con las empresas forestales que desde hace décadas están instaladas en la zona, motivo que llevaron a entablar la primera mesa de reuniones entre alcalde y empresarios para encontrar soluciones que beneficien a ambas partes. Y de verdad que este es un tema que nos convoca hace muchos años, de poder instalar una mesa con las empresas forestales, que en el caso de los sauces es más de un 50% el territorio que está cubierto por eucaliptos y pino radiata. Y eso nos produce a nosotros un déficit hídrico aquí en la región, en el país, pero especialmente en las comunas más secanas como el caso de los sauces. Principalmente lo que buscamos es institucionalizar la relación entre la empresa forestal y quienes estamos en los gobiernos locales, porque hace mucho tiempo que venimos reclamando, pero no ha sido fácil concertarse y sostener una reunión más formal con los representantes de la empresa que tienen también capacidad de poder avanzar en soluciones a los problemas que nosotros estamos planteando desde nuestras respectivas comunas. Daños los cuales se traducen en el déficit hídrico y el deterioro de los caminos, según destacan las autoridades de las comunas afectadas, quienes piden inversión y algunas compensaciones por parte de estas empresas en la zona de Nahuel Buta. Es bueno que ellos ya asuman responsabilidades y a partir de aquello nosotros como territorio de Nahuel Buta pedir compensación efectivamente porque creemos que es necesario. Nuestros caminos están destruidos, el agua falta en las comunidades, el desarrollo local no ha sido lo mejor que nosotros hemos visto. Así que la conversación ha sido grata, ha sido honesta. Sí, efectivamente, pero no tenemos un cálculo exacto en este minuto, pero sí creemos que debiera ser un buen aporte, que no solamente está planteado en bienes económicos, financieros, sino también en otros temas como es el tema de la educación, deporte, etc. Así que el tema cultura. Así que bastante optimista y yo espero que el 19 de enero nos volvamos a encontrar en mi comuna, donde vamos a hacer una priorización del trabajo que vamos a hacer a corto, mediano y a largo plazo. Por parte de la empresa, CMPC aseguraron que las forestales han beneficiado en buena parte a la región y al país, pero que es necesario reunirse para disminuir los factores negativos generados por las celulosas, descartando la entrega de compensaciones a las cuatro comunas que son afectadas. Yo creo que estoy seguro que todo el mundo reconoce que la industria forestal genera externalidades positivas para el país y también genera externalidades negativas. Y tenemos que hacernos cargo de las externalidades negativas, como también tenemos que saber valorar lo positivo que genera esta industria y el crecimiento que le ha generado este país. No es el tipo de conversación que estamos teniendo acá, digamos, las conversaciones y de hecho lo que acordamos es que en la próxima reunión los alcaldes nos van a traer una priorización de sus distintas preocupaciones, de tal manera de ir trabajando en estas distintas preocupaciones que van desde temas camineros, hay temas con educación. Lo que será manifestado hoy día es que si hay hasta la fecha, si alguien puede decir que aquí ha habido por parte de la forestal una política de buena vecindad, la verdad que eso no representa a los municipios, ni mucho menos a los ciudadanos, a los habitantes de estas comunas. Al revés, lo que hoy día se ve es que aquí tenemos una cohabitación bastante desigual entre empresas que ganan mucho y comunidades que están perdiendo mucho. Reuniones en las que se expresó la molestia de los municipios en torno a los daños que ellos aseguran han producido la industria forestal en las comunidades de Nahuel Buta, en las cuales se busca llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes en diálogos que continuarán en las próximas semanas. La vecindad busca fortalecer.